Hola a todo el mundo, bueno empezamos ya el capítulo 3, esto ha sido muy rápido. bajo control militares, el Lassi no puede hacer nada, no te preocupes. Pero nunca sabes lo que Lassi no piensas. Lassi no puedo ver que te detenga solo. Yo solo me encontré a tu estatus. Resume tus zeres. Si, señor. NG9 está estable. Suas patrón todavía no se mezclan exactamente al circuito 7, pero creo que podemos llegar a más cerca. Eso debería ser suficiente para proporcionar el poder al prototipo. ¿Cuál es el estatus en el link? Hay algunas cosas antes de que se pueda controlar por un periodo extranjero. Voy a enviar algunos ingenieros de la steelera, lo arreglará inmediatamente. Sí, señor. Vale, ya está. Vale, pues ya estamos aquí. Ahora sí, bienvenidos otra vez a Final Fantasy Type-0. ¿Estamos en la puerta? Sí, estamos en la puerta. Obviamente estamos ya en el capítulo 3. No es el capítulo 3 de la serie, pero es el capítulo 3 del juego. Y nada, después de la misión de saltar el fuerte de Togoreth, vamos a ver qué nos toca. Vamos a ver qué nos dice este de Sonita de aquí. Vale, pues muy bien. A ver dónde tenemos que ir ahora. Tenemos que ir... ¡Uh, a los Headquarters! Bueno, pues vamos a ver... Mira, vamos a hacer una cosa antes de irnos. Tenía... Mira, aquí hay un encargo de una persona. ¿Qué nos dice? Tú querías pociones, ¿no? A 3C3. Sí, claro. Toma. Ya está. Y 5 pociones X. ¿Algún encargo más? No. Vamos a cambiar. Uno de vosotros me dijo que le gustaba un personaje en particular, que era King. Pues vamos a utilizar a King. Así que si queréis que haga un capítulo con un personaje especial, me lo pedís y voy haciendo. Uy, tenemos misión en 3 días. ¿3 días al final? O sea... Es que no lo entiendo, porque 3 días son 12 horas. Es decir, un día son 12 horas. Son 12 horas y 12 horas. Son 4 días. Es súper raro esto como... O sea, no acaba de ir del todo claro. Supongo que esto nos permitirá hacer las clases y demás. Con esto ya hablamos. Vamos a ver qué más hay. Hoy toca ya un poco relajadito. Una misión relajadita. Diligencia, ¿tú qué tienes que contar? Oh... Pues toma. Claro, sí. Toma, 8 elementos. ¿Una poción solo? Va. Vamos a mirar que hay aquí... Ah, vale, pues nada. Hablar con el Capitán Kurasame. Rápido. Pim pam, pim pam. La cámara esta es un poco... Ahí. Tentaré no cambiar mucho la cámara en sí, sino que sea más... relajadito. A ver, tenemos el encargo. Tenemos aquí el objetivo, que es el Kurasame. Vale, también es cierto que ahora tenemos la posibilidad de invocar a Sheeva. Esto no se observará desde aquí. Mapa. Inventario. Neumas. Chocobos. No. No y no. Bueno, pues habrá alguna manera de cambiar. ¿Tú qué dices? Pues no, porque no sé ni lo que son. Vamos al objetivo directamente. A ver qué nos dice. Vale. ¿Ya está? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y tú qué diligencia tienes para decirme? Sí, creo que sí. Ah, mira, estos son los puntos. Así, tengo un montonazo de puntos. Mira, podemos mejorar las armas de cada uno. Sí. Pero me vamos a comprar primero. Creo que me da para todo. 16. No, no me da para todo. Vamos a comprar los que me gustan más. Los naipes. Vamos a comprar también... Vale, este es el Porom y Palom. Que son el de King. ¿Qué más? Las... Esta también me gustaba. Látigo medieval. El Trabuco arcano. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hay gente que no tiene. Porque aquí creo que le falta. ¿Ves? Vale, ves, ves. O sea... Vamos a meterle... Vale, esto que es cíclicos. Venga, vamos a comprarle esto a máquina y a Rem también. Tengo uno de cada, excepto... Vale, a lo mejor nos da para comprarlo todo, eh. No, no nos dará. Igualmente. Bueno, pues vamos a meterle el arco de caza. Y la flauta barroca. Ya cuando tengamos más... Ah, mira, podemos equiparlo aquí también. Equipo, sí, mira. Eh, un momento. Podemos cambiar el uniforme. Oh, podemos cambiar los uniformes. Fuá, pues ya está. Ya le hemos cambiado el uniforme. Vamos a cambiarle los naipes por naipes académicos que suben en ataque. Fuá. Esto tendría que haberlo sabido antes, eh. Barroca. Tú. El arco de caza. No le sube mucho, como veis. O sea, sube cinco puntos solo, pero... No tiene nada. Eh, fuera cámara lo que es cambiando habilidades y mejorando habilidades, porque esto suponía que... Bueno, sí que os interesaría, pero tampoco sería una gran cosa para vosotros. Vale, aquí. Castor y Pollux. Poro mi palo. Me suena que estos nombres son de otros juegos, eh. Poro mi palo, o sea, sí. Si lo sabéis, me lo dejáis en los comentarios, pero creo recordarlo, que son de otros juegos. Vale, pues ¿qué hacemos ahora? Ya vamos a participar en maniobras de combate. Vale, tengo que hablar con un montón de gente para hacer amigos. Muy bien. De momento, vamos a clase, que eso nos mejoraba las magias y el fuego y cosas así. Por ahí está el cristalón. Mira, aquí tengo un encargo de la señal esta. Vale, se termina de tres rivales con Pyroval. No, de momento estos encargos no los haré. De momento, en este juego, en esta partida, no. Después, sí, eso ya... En una segunda partida, con más calma. Eh, sí que hay un New Game Plus. Entonces, el New Game Plus... Vale, mira, tenemos estas cinco cosas. Ah, no, estas cuatro. Vamos a hacerlo todo. A ver qué mejoramos. Es Racio 7. O sea, es Racio 7 estos momentos. Buah, dos mil de experiencia. Toma ya. Ciencias mágicas. Sí. A ver qué. Aunque empiezan iguales... Eh... Van cambiando. Bueno, a veces empiezan iguales, pero cambian cositas. Las cuatro naciones de Oriens. Rupertru, me limpié de Pilates. La alianza de Lolita. ¿Cómo te has quedado boca a metal? Nine es un poco... Lerdillo, eh. Magia más uno. ¿Ves? Que es súper interesante esto. De la defensa mágica. Sí. Da igual lo que haga dentro de lo que es esto. Lo hacemos y ya está. Mira, ¿qué región hay en el norte? A ver, Ace. ¿Qué respondéis a esta pregunta? Évoca metal. ¿Para qué me miras si vas a preguntar a otro? Esta, esta la está... Este está repetido. Y Rima y la niña buena, ¿sabes? Defensa mágica más dos. Si es que... Fundamentos del vigor. Claro, venga, vamos. Lice está despierta. A ver, dígame. Esta también está repetida. Yo pensaba que se hiciera el grupo de catedores. Es que están todos medio muertos, ¿sabes? Teóricamente estos no tenían que venir a clase. Y de repente los llaman a todos. Vitalidad máximo más 20. Si es que había que hacer esto. O sea, hay que hacer esto cada vez que entre... Si nos dan cositas. Nos dan cositas chulas el venir a estudiar. Mira, aquí tenemos... Sentarse en un banco. Seguro que Ace anda sobando. Seguro que Ace... Vale. Tendríamos que venir con Ace aquí, quizás. Mira, aquí tenemos un momento de estos. Podemos hacer una cosa. Vamos a venir con Ace y ya hablaremos con esto. Porque eso es un interrogante... De que a lo mejor tiene que venir Ace en sí. Así que... Vamos a ver. Este capítulo lo dejaremos casi a punto de la misión. Sí. Vámonos. Mirad el traje. Nuevo. Ja. Es diferentido. Es divertido que como venimos se puedan cambiar algunos trajes y demás. Queda diferente, ¿no? Este es el traje de verano, parece ser. Mirad, aquí vamos. Sí, esto es nada. Me pesan los párpados. Voy a empezar la música chula. ¿Estás seguro como chocobos? ¿No? ¿Eso es raro? Claro que no. Mi pequeño hermano es un cadete. Hostia, este es el hermano de máquina. Sí. O sea, este es el que muere al principio. En la reconquista de Rubrum. Ahora todo hace... Mira cómo han mejorado la cara de Ace. Se nota que es el protagonista. Y este también como tiene que ver. Esta canción está en el disco que venía a Colección Coleccionista. Lo digo por si alguno la tiene, que sepa que está. ¿Eso es que se ha llevado tanto tiempo? Sí. Sí. Tal vez yo era un poco lento. Pero no creo que has realizado eso todavía. Lo que pasa con los hermanos es... No importa lo diferente que piensan o lo que es tan divertido, tienen un destino común. Es el epitome de la injusticia. ¿Verdad? Qué bonito, encima te dan lecciones de fraternidad aquí en Final Fantasy. Entonces, ¿de dónde viene el bonde entonces? Se viene de tener que enfrentar nuestros propios espacios junto a los demás, al menos eso es lo que pienso. Pero, hey, ¿por qué estoy pasando así? Creo que solo necesitaba alguien hablar con él, ya que no conseguí hablar con mi hermano. Gracias por estar en el camino para mi hermano. Hey, ¿qué nombre es tu nombre? Izzana, Izzana con alivio. He tenido un elixir. Bueno, después de este momento sentimentalista, en que vemos que Izz y Máquina tienen más que ver, vamos a hablar con... Por cierto, no te vas a creer lo que me acaban de contar. Venga, va, que tengo curiosidades. Ah, pues mira. Interesante. Ya está. Sí. Ah, esta es para ahí, vale, muy bien. Bueno, pues hemos gastado... ¿Veis? Ya estamos en otro día. Ya han pasado solo doce horas. O sea, es decir, dos días... O sea, sí, realmente eran... Son cuatro días lo que teníamos. Así que... Pero bueno. Tenemos un encargo. Podemos subir las magias. Aquí tenemos para cambiar el personaje. Vamos a ver qué más hay. Eh... Vamos a irnos por la academia. Es lo que queda de este capítulo. A ver, departamento de magia. Vámonos al aula de Arecia. A ver. Vale, aquí tenemos otro encargo. Y... Eh... Entrar con alguien, ¿no? Creo que Rem está con su chequeo, ¿vale? Pues tenemos que ser Rem. Vamos a ver el chequeo de Rem. Sí. Es un palo de tener que entrar y salir y demás. Así que... Si esto lo subiéramos de antemano, iríamos más rápido. Pero bueno. Vamos a hacerlo directamente. Estas que son... Son así. Sí. Uy, lo más rápido posible. Pim pam. No lo cortaré porque realmente tampoco... Las plagas rosas... Tampoco es tan... Tan largo, ¿no? No sé. Si se supone muy largo, lo corto. De hecho, me lo dejéis en los comentarios y ya está. Vamos, Rem. Chequeo. Ya dijimos que todas estas que eran en plan de la historia... Lo haríamos directo. Uy, que encima está enferma esta. Joder. Es un drama todo esto. ¿Y una cola de Fénix? ¿Esto no te revive? ¿Una poción? Permítame tu solicitud en papel. Te doy una nueva prescripción para tomar cada mañana. Solo para que lo sabes, podrás sentir dolor intensa en la noche. Sí. Joder. Yo entiendo. Yo entiendo. Dismisado. Um... ¿Tienes otra pregunta? ¿Puedo preguntarte... No decir a nadie en la clase 0 que estoy enferma? Pues ya lo sabemos nosotros. No hay problema. La información personal sobre cadetes es estrictamente confidencial. No le digo a nadie. Bueno. Joder. Vaya drama que me... Que... Que va a ser esto, eh. Pero un dramón... A ver tú el que está aquí... Ah, no. Claro. Rechazar. Esto es lo del OS este. Que si no puedes morir. ¿Tú qué quieres? Ah, mira. Si estos creo que los tengo ya. Ni de plata muchas veces. No. No hay más encargos, no. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues nada. Tenemos a Rem que se está muriendo. Notición así en capítulo 3. Joder. Espera. Espero no llorar con esto. Anda, mira. Tenemos una niñita. ¿Quién eres pequeñita? Hostia. Pues si es tan alta como... Se ven. Mira los colocantes de Chocoboy y de Mogu. Está como anoréxica, ¿no? Mira ahí las piernas. Estás exagerando. No te viste aquí para pegarme. Te viste aquí para matarme. Bueno, entonces te voy a dar a Smitherine. ¿Cómo has podido coger eso si las mangas son en triple de largas que tus brazos? Oh, espera. Este no está listo todavía. Esa tiene pinta de protagonista ya que le brillan las sombreras y todo. O sea, si está bien hecho... ¿Qué es eso? Tenemos algo para todo. Vale, aquí podemos comprar todas las armas para la gente y aparte pues estas cositas. Vale, muy bien. Esto de momento ya lo necesito. Conseguir tres frascos de savia, ¿sí? ¿Los tendré si los tengo? No, en Togoreth. Venga, va. Pues lo siento, pero no creo que lo hagamos de momento, ¿eh? Porque obviamente podemos salir y claro, como hemos desbloqueado la parte del mapa de Togoreth, podemos ir a Togoreth otra vez. Con lo cual... Y supongo que también se podrá desbloquear esa zona con la misión esta de estrategia. Que supongo que esto lo dejaremos para el siguiente capítulo. A ver... Mira, aquí está Ace. ¿Qué hace esto aquí? Con este traje así de tenista. Súper gay. Vámonos, venga, va. Pero mirad qué postura, no, en serio. Mirad qué puta postura que tiene. O sea, debe quedarse sin cadera esta persona. ¿Que era Jack? No sé, ¿on hay o no? Bueno, da igual. Estábamos en la cafetería. Sí, vámonos al salón. A ver qué hay en el salón. Ahora mismo. Ah, mira, aquí tenemos... Hostia. Sí, venga, se lo invertimos y ya está. ¿Por qué no? Ha desaparecido con la pasta. Me siento timado. Ah, mira, aquí tenemos otro. Eh, no, de momento contigo no. Porque tienes que... Eres feo. Nos vamos. A ver, aquí tenemos un encargo. Será fácil. Conseguir. 300. Pero teníamos, ¿no? O sea, o será nuevo. Vale, igual. Sí, venga, vámonos. Vámonos al mirador. A ver si está la chica que llega tan guapa. Vámonos. Sí. Mirador. Ay, por cierto, tenemos que mirar si... Ha esclusionado mi huevo. Eso no se me olvida tampoco. A ver. Hoy sí que ha vuelto. Hola. Te he perdido. Esto se lo dice Aiss teóricamente. Pero ha vuelto. Mirad qué guapa que es, tíos. Te he perdido. Y dice, te echo de menos. Yo también te echo de menos. Chicos, está mal enamorado. He sido un personaje de videojuegos. Bueno, no está mal del todo. Solo que tenéis que saber lo que... Lo que es. A ver, qué más, qué más. Eh, uy. Tiene pinta de haberse abierto. Y esta máquina ahí. Uh, esta máquina. Esto tiene pinta de... Chichiri se lo puso el máquina, claro. Eh, ¿y mi huevo? Oye. Claro que me hago cargo. Chocobo bélico y chocobo hembra. Chocobo bélico. Ah, pues mira, pues... Sí, quiero el que era chocobos. Creo que hemos hecho... Más chocobos. O sea, nos han sido un montón. O sea, vamos a poner un chocobo macho. Un chocobo hembra. Y nos metemos una vestura agisal esta que tenemos extras. Sí, venga, va. Han puesto un huevo. Ya está. Vamos a ir haciendo cada vez un huevo porque parece ser... Vale. Tardará un poquito en el cruz. No hay nada más aquí que se pueda ver. No. No. Pues nada. No, vamos. A ver qué nos queda por ver de la academia. Nos queda por ver... Si no me equivoco... El... El... La biblioteca ya la hemos visto. Nos queda por ver... La parte de... El aerotelizador este que hay por ahí. Mira, aquí tenemos... Otro personaje. Sí, venga, va. Vamos a conversar con estas personas. Mira, un tarcillo de cristal. Interesante. Hay más personas por aquí que quieren hablar, ¿no? Vámonos para ahí. Nos quedan aún 24 horas. Más 4 horas. Aparte. Vámonos para aquí. Ya... Ya lo dejaremos delante del... Mira, aquí tenemos también un Chocobo. Hay un Mowri. Que quiere hablar con nosotros. De la clase 4. Sí, venga, va. Sí, esto es de la clase 4. Ah... Oh... Interesante. Aquí también podemos cambiar al personaje. Así que vamos a dejar a Rem y pasarnos otra vez a King. Personaje activo... Vamos a meternos a King. Sí. Y... Pues nos vamos ya directamente a... A lo que sería la... La parte... Justa para salirnos de la misión esta. De la estrategia para conquistar. Y lo dejaremos para el próximo capítulo. Seguramente. Vamos. Así. Salimos, entramos... O sea, sí. Una vez conquistado haremos... Creo que... Sí. En este capítulo siguiente a lo mejor investigamos lo que sería... Tú. ¿Tú qué quieres? Tú eres diferente de antes. Ah, no. Esta es la de maniobras. Vale. Vale. Distracción de Keia y Fénix y Dragón. Salir. Vale. Estas son las maniobras que nos permiten hacer. Y estos son... Vale. Vale. Pues... Bueno. Esto ha sido la academia de después. La historia un poco... Hemos empezado el capítulo 3. Lo vamos a ir dejando por aquí, por este capítulo. Ha sido un poco relax. Tampoco ha sido mucha cosa. Pero es que el capítulo anterior fue muy, 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 muy chulo. Y muy largo. Así que... Nos vemos en el próximo capítulo. Y eso es todo. Adiós. 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 Adiós.